Música Bueno, esta es la casa Que hermoso Que se va de Mollet, la casa más grande Y con más historia de este pueblo Mi abuela Atendía el registro civil acá En la casa de mi hermana Son cuatro generaciones De la familia Es la historia familiar No son ladrillos Es una gran parte de nuestra vida Y eso es lo que uno mira Lo que a uno le duele Es como que nos quedamos sin pasado, ¿no? No va a haber otra casa como esta ¿Te llevaste algo de acá? ¿Elegiste algún recuerdo para conservar de este lugar? Estuve acá y más que nada Es una despedida aquí algo interna Pude llevar cuatro Cuatro mosaicos De cinco mosaicos Uno para cada hermano Y acá de una de las galerías Tu abuela ¿Cómo la recordás? Con mucha fuerza Muy fuerte Lo demostrado en los últimos años Que postrada en cama Su salud y su fuerza interna Nunca Nunca bajo los brazos Tenía una salud Muy buena Madre De sus sobrinos y nietos Yo Mis hermanos Éramos sus hijos Y bueno, ¿no? Muy cuidada Con Enfermeras personales Que venían a cuidarla todo el tiempo Que se le daba toda la contención Todo el cuidado Todo el cariño Una vida linda Una vida muy linda Dentro de lo que se Dentro de lo que ella Con sus limitaciones ya físicas Podía recibir, ¿no? Claro ¿Tu papá te llamó? En San Miguel de Tucumán Claro Y se me sintió muy fuerte Y Inmediatamente Apenas me enteré Estuve acá en dos horas Y bueno Ya fui de acá Y No tengo pensado Volverme A corto plazo ¿No?